Yo lo quiero a todos ustedes, como ustedes a mí me quieren. Gracias. Tenemos una que aquí es muy contenta porque va, tío, que está compartiendo. Muy, muy contenta. ¡Vamos! ¡Tenemos que empiezan! Si me toco ahí encierta, vámonos. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, nos vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!